Bueno, objetivos a estas alturas pues todavía es difícil marcarse, ya sabéis que la Fórmula 1 depende de muchos más factores que de tu pilotaje, así que dependerá mucho los resultados que podamos obtener de todos esos factores. Lo que sí que estoy seguro es que ya desde este mismo momento pues voy a intentar aprender lo máximo posible para llegar lo más preparado posible del año que viene y que fue lo primero que hice cuando me enteré. Pues estaba con mi padre así que le di un abrazo a él el primero, nos dimos un abrazo muy cariñoso como es obvio y luego nada empecé a llamar a mi familia y amigos y obviamente pues un momento muy muy bueno. Bueno pues yo creo que ha sido un año clave, un año pues que marca un antes y un después en mi carrera deportiva. Sin este campeonato yo ahora mismo estoy convencido, bueno y todos sabréis que yo no estaría aquí. Y para mí es un punto de referencia de partida. Yo creo que mi carrera deportiva empezó en enero de 2014 y a partir de ahí pues yo creo que las cosas van a ser más constantes, van a ser muy buenas y me voy a concentrar sobre todo en mantener el estado de forma y en los niveles de confianza pues que he conseguido este año. ¡Gracias!